A Campus Party, a Isaac, a Andrés, a todos por la invitación y a ustedes por estar hoy acá presentes. Nuevamente, estoy acá hoy más como Belisario que como la OEA. Entonces estoy haciendo esto más a título profesional. Nada, esto es a título oficial. Por favor. Le avisamos al señor Almagro, no pasas... No, no. Pero el tema de conceptos es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Primero, no hay una definición universal sobre ciberseguridad. Segundo, se tiende a confundir mucho seguridad informática o de la información con ciberseguridad. Aunque no hay un concepto universal de ciberseguridad, no es lo mismo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de promover es tener la disponibilidad, integridad y disponibilidad de la información en todo su espacio. Siempre invitamos a los estados miembros y a todos los actores a que traten por lo menos de definir qué significa ciberseguridad en cada uno de sus países y de entender esos conceptos y de compartirlos a lo largo de toda la población. Recientemente, organizaciones de la sociedad civil incluso nos enviaron una comunicación pidiéndonos que dejáramos de utilizar el concepto de seguridad cibernética que es el concepto que se utiliza a nivel oficial, de documentos oficiales y empezáramos a hablar de seguridad digital que es un concepto que se está utilizando ya en la OSD y que para estas organizaciones es un concepto mucho más inclusivo. Yo tiendo a, digamos, a concordar con ellos pero nuevamente hay temas más de fondo en cuanto a estructuras políticas y definiciones que a veces no se pueden cambiar de la noche a la mañana. En ese sentido, en tu trabajo normal, ¿qué es ciberseguridad? Ciberseguridad básicamente es proteger todo aquello que nos rodea de las tecnologías de la información y la comunicación. Todo aquello que depende de las TICs, todo aquello que depende de un computador no necesariamente de la internet. Proteger, garantizar la integridad, disponibilidad de esos sistemas es para nosotros ciberseguridad. De manera, nuevamente, oficial, de manera personal, eso es lo que trabajamos. Y cuando hablamos de ciberseguridad desde un punto de vista de proteger infraestructura crítica de un país, ¿lo estamos limitando? Cuando estamos hablando de proteger la infraestructura crítica de un país indirectamente, digamos, el término infraestructura crítica es demasiado amplio, tampoco hay una definición concisa, pero yo creo que incluso lo estamos ampliando, porque cuando hablamos de infraestructura crítica de un país, estamos hablando de aquellas infraestructuras que hoy nos da la energía para estar hablando hoy, para tener el aire acondicionado, para, no sé, tener internet. Entonces, creo que estamos ampliando y directamente estamos llegando a cada uno de los usuarios finales, de forma indirecta. Posiblemente, cuando hablamos de proteger infraestructura crítica, pensarán que esto es simplemente algo de defensa nacional, de temas de seguridad del Estado, que no les incumbe a ustedes, pero sí debería importar mucho al usuario final, y es más, debería estar muy preocupado. En el 2007, Sonia sufrió una serie de incidentes sencillos, que fueron unas simples denegaciones de servicio, y el país se vio incomunicado. Hoy, con, digamos, conocimientos mucho más avanzados, ataques más sofisticados, se podría afectar la infraestructura crítica de cualquier país del mundo, y afectar las vidas o la cotidianidad de cualquiera de nosotros. Entonces, no es que lo estemos limitando, más bien lo estamos alargando, si lo quiere ver de ese lado. Y, bueno, para platicar un poquito con Juan Carlos, ¿crees que ciberseguridad se entienda en ese contexto en México? Mientras platicaba Belisario, yo les quiero platicar un poco desde la visión de las empresas, creo que hay tres visiones, ¿no? Y quiero ocupar un concepto que es bastante conocido en las empresas, que se ocupa el concepto del GRC, gobierno, riesgo y cumplimiento. Creo que mucha gente ve el tema de seguridad y entonces dice, tengo que cumplir con una regulación. Y yo pongo un ejemplo, y a los que paguen el agua o la luz o el teléfono, ¿quién paga un peso más de lo que dice su recibo? Nadie. ¿No? Pero si yo te digo que hay dos tipos de seguro para tu coche, uno que es de cobertura nada más por si chocas, o un seguro por si chocas y te lo roban, que también te cubra a ti. Cuando la visión es de riesgo, normalmente cambia si dices tú, le voy a invertir más. La verdadera visión que debemos tener es la de gobierno, es decir, voy a implementar medidas de seguridad porque quiero mejorar la seguridad y porque quiero controlar quién ve qué, cómo, cuándo y dónde. Mi perspectiva es que tristemente la mayoría de las empresas no invierten en seguridad, ciberseguridad, seguridad digital, que me gustó todavía más el concepto que presentaba Belisario, hasta que el niño está ahogado, ¿no? Hasta que el niño está ahogado, tapamos el pozo. No quiero platicar, pero Andrés y yo trabajamos en un cliente que hace año y medio decía que tenía la seguridad perfecta en su oficina y hace un año estábamos sentados en el cliente platicando sobre todo lo que tenía que implementar a nivel seguridad, porque su plan que era perfecto, ahí estaba. Y para terminar un poco tu pregunta, hay un ejemplo muy bueno que lo pueden buscar, es el de JP Morgan. JP Morgan es uno de los bancos más grandes en el mundo, en particular en Estados Unidos es el 2 o 3. Y JP Morgan el año pasado había salido en una auditoría de la SEC, que es como en México la Comisión Nacional de Banca de Valores, con cero issues de seguridad. Todo palomita perfecto. Semana siguiente sale un reporte donde los habían hackeado y les habían robado 76 millones de datos de clientes. ¿No? Entonces, el gran riesgo es pensar que cumplimiento regulatorio te resuelve el tema de seguridad y que no se ve igual que el riesgo y que no te ayuda al tema del gobierno. Entonces, me parece que la preocupación es cuando tienes esta visión monolítica. Y para terminar de dejar que nos haga la siguiente pregunta, es el ejemplo de Sony. ¿Alguien se acuerda del hackeo de Sony de PlayStation Network de 2011? Entonces, ok, cualquiera diría, esto que ya entendieron, ¿no? Ya no les vuelve a pasar. Diciembre de 2014, ¿no les volaron películas? Porque lo que llegaron y protegieron fue, ah, vamos a proteger la red de videojuegos. Y el resto, entonces, me parece que el riesgo que tenemos hoy es cuando se va y se ataca un punto en particular de seguridad. Y ese es donde creo que las mayores industrias están. Están tratando de cumplir y decides, ah, sale una regulación o tengo un riesgo, voy a proteger esa partecita. Pero no es una visión holística de la seguridad. En ese sentido, la parte de legislación creo que es un tema que se ha estado platicando mucho en este escenario. Yo creo que hay una dualidad, ¿no? La parte de que la tecnología siempre está avanzando más rápido que la parte legal o la parte regulatoria. Y que nos cuesta mucho trabajo el poder llegar a adherirnos a diferentes situaciones. Desde tu perspectiva, Belisario, ¿cómo estás viendo a México en ese sentido? Cuando tienes estas juntas con esos funcionarios y... Digo, no vayas a echar de cabeza a nadie. No, no, no. Pero, ¿cuál es tu percepción? No, y no quiero hablar de México, de un país específico. Justo en la mañana les invitaba a que entren a un sitio web sobre un estudio que hicimos con el BIT, que ve el tema legislativo de políticas, de estrategia, muy a detalle, que es observatoriociberseguridad.com. Ahí pueden ver todos los indicadores en cuanto al nivel de madurez o desarrollo legislativo. Yo lo que sí quisiera de pronto... No sé, y eso lo hemos socializado en algunas ocasiones, es que la tecnología va siempre a avanzar a pasos agigantados. Según la ley de Moore, cada 18 meses. Pero la legislación no necesariamente se tiene que reformar cada 18 meses o cada cierto tiempo porque se hace imposible. Ahorita hay convenios internacionales que han estado vigentes por casi que 20 años y al final los conceptos aplican a las nuevas técnicas que se aplican. Un fraude es un fraude, la pornografía infantil sigue siendo la misma, extorsiones en línea, lo único que cambia son las técnicas y creo que en eso es lo que nos tenemos que enfocar. Hay convenciones como la del convenio... Bueno, es la única convención internacional vigente, el convenio Budapest, que está vigente desde el 2001 y todos los países en Europa y en América aplican la ley basada en las regulaciones de ese convenio, ¿no? Y voy a seguir, no lo pases, no lo pases, no lo pases. Yo muchas veces me reúno con los mismos que te reúnes tú y yo sé que las intenciones son buenas. ¿Qué es lo que no nos está funcionando? Nuevamente, y utilizaba también la palabra, es un problema holístico. Es un problema de que... Esto es un problema de Estado en todo su concepto de la palabra Estado, no de gobierno. Es un problema o es un asunto de que el sector privado tiene que dejar los miedos e impulsar el tema de ciberseguridad y trabajar con el gobierno para avanzar una agenda común de compartir información con sus competencias y con sus aliados de que la sociedad civil y el sector académico también tienen que acompañar los esfuerzos tanto del privado y del sector gobierno. Posiblemente se van a encontrar en el camino muchos temas espinosos, pero no se trata simplemente de que porque hay temas espinosos no se va a tratar sino buscar concertaciones y acuerdos. Lo más importante es mover y buscar todos un norte común y por supuesto, del lado del gobierno, entender a todos los actores y las partes interesadas. Esto aplica... El tema de ciberseguridad es una... Tiene muchas aristas, es una sombrilla que puede abarcar muchas cosas. No solamente el tema de aplicación de la ley, que es el que estamos hablando, sino también el tema de awareness, de concientización, de respuesta a incidentes, de educación, que es un gran problema. Lo veíamos también esta mañana. Entonces, yo creo que lo que nos está pasando es que todavía no hemos reaccionado de que nuestras vidas dependen de estas cositas, de esos aparatos. Y no sé qué más incidentes nos hace falta que nos pasen, pero necesitamos un cambio de mentalidad a nivel general y un esfuerzo de Estado, como la palabra Estado, no de gobierno. Y creo que los jóvenes ahí forman una parte básica, porque son los que más conocen de tecnología, los que más están acercados y que pueden llegar a permearlo. Pero no basta simplemente con conocer la tecnología. También es importante conocer, compartir e involucrarse. Porque de nada nos sirve ser muy experto en tu tema y no compartir, no involucrarse, no tener un liderazgo. Entonces, es muy importante que esos conocimientos los transformen en liderazgo y que piensen en el bien común. Por supuesto, no todos tenemos como seres humanos aspiraciones personales, pero esas aspiraciones las puedes, por ejemplo, como tú, creaste tu empresa y de cierta forma también está sirviendo a la sociedad. Entonces, es importante que esos conocimientos los transformemos y sirvamos a toda nuestra sociedad. Y ahora me voy a ir de la parte privada. Ahora, ¿por qué nos da miedo trabajar con el gobierno? Yo creo que, Belisario ocupaba una palabra que me gustó, que es incentivos. Miren, si ustedes buscan fugas de información en Estados Unidos, hay una gráfica, si alguien tiene por ahí internet, lo busquen, Life is Beautiful, no, Information is Beautiful, y hay una gráfica de todas las fugas de información, las que están reportadas. Y yo normalmente volteo y digo, en México debemos tener un super firewall porque no hay ningún reporte más que de dos empresas, un banco y una retailer. Que son públicas las fugas de información. Este es un texto en México, ¿no sucede? ¿O no lo informamos? ¿Qué incentiva a una empresa? Me estoy yendo al escenario más complejo, que es el de comunicar una fuga de información. ¿Por qué no lo comunico? ¿Cuál es el incentivo de que lo comunique? ¿No? Déjenme ocupar el modelo que están ocupando en Estados Unidos. Si tú notificas una vulneración, yo gobierno te voy a ayudar. Gobierno, no Estado. Para ocupar justo las palabras que ocupan nobelizarios. ¿No? ¿Qué tanto, qué incentivo tendría una empresa en México para notificar o salir y decir, somos unos idiotas y nos hackearon? Hoy día no hay incentivos. Al contrario, ¿no? Al contrario. En el momento en que está, pum, pum, te voy a ir a pegar y te voy a, hoy día el INAI saldría por tema de protección de datos personales y te pondría una multa, que no son multas menores, eh. Para que lo sepan, la última multa que hubo en datos personales les pusieron a Seguros Banorte, 32 millones de pesos de multa. Entonces, ¿por qué saldría una empresa a decir, nos hackearon? Déjame, me voy, ya empecé en lo más grave, me voy un poquito más abajo. ¿Cuántas de las empresas o cuántas de las universidades en las que tal vez tú están o cuántas de las empresas que tú están fundando están pensando en un área de seguridad de la información? Muy pocas, porque insisto, no hay un incentivo detrás, ¿no? Cuando hay un incentivo, decís, esto me conviene porque esto me puede ahorrar en que me roben información, esto puede generar confianza. Entonces, es un tema de visión que tristemente hoy no tenemos. Solamente lo quiero decir así, para que lo veamos así. Si ahorita alguno de ustedes le faltara su cartera, cualquiera de ustedes sabe o que tiene que, ya está ahí, míralo, ya lo está buscando si la trae, ¿no? En ese instante llegaría y le iría a avisar a la gente de aquí y tal vez le tiene que llamar a la policía. Si ahorita llegaran y su computadora que dejaron en una mesa ven que les copiaron unos archivos, ¿a quién le avisan? Están los de la Procuraduría. Ahí está la Procuraduría. Ah, ok. En el otro. Entonces, ahí tenía que ir. No, o sea, el problema es que el mindset lo tenemos muy claro qué hacer en el mundo físico, ¿no? O sea, hoy lo estaban tuiteando. Había un forense, a ver, Andrés, tú que te digas. Había un forense hoy en la mañana a menos de 500 metros de aquí. Hace una investigación forense sobre un asesinato aquí enfrente. Asegúrenme que hoy día no ha habido robo de información aquí adentro. Y yo no veo forenses aquí, bueno, sí, sí veo uno. Pero además de Andrés, alguien que está trabajando y no entrevistándonos, no hay. Entonces, no hemos podido hacer el cambio de la mentalidad de decirles el mundo físico y el mundo digital existen los conceptos que hablaba Belisario. Un robo es un robo. Y ese concepto no lo vamos a cambiar, es tomar algo que no es tuyo. Nada más que en el mundo digital todavía creemos que es de chocolate. Y es medio ¡Ah, ja, ja! Se los hackearon, son unos idiotas. Y no lo volteamos y decimos allá hay dinero que está fondeando al crimen organizado. O sea, ese cambio de mentalidad, ese creo que es el problema más grave y que la... No voy a hablar de ese tema, pero los baby boomers que hoy día son los directores de empresa, esa mentalidad todavía no la entienden. Todavía creen que lo digital es de chocolate. Es el concepto que en México lo tenemos muy común de ¡Ah, juega! Él sí juega, pero es de chocolate. Así creemos. El área de tecnología sí, sí nos ayuda, pero usted es de chocolate. Ese creo que es el problema. Yo creo que me gustaría también escucharlos ustedes. ¿Qué preguntas tienen y qué comentarios tienen ustedes alrededor de esto? Porque hay una realidad. tenemos a dos personas especialistas en el tema que lo están viendo desde diferentes fronteras o trincheras. ¿Qué les preguntarían? A ver, ¿tú nos vas a ayudar o yo tengo que hacer toda la chamba? Él te ayuda. Pero ponte falda, Andrés, para que vayas pasando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues a mí me gustaría saber, por ejemplo, en el caso de mi startup, ¿cómo podría iniciar esta área de seguridad en mi empresa? ¿Por dónde empiezo? En el caso de su startup, ¿cómo podría llegar? Cuando habla, intenta hacerla así para que escuchen. ¿Hablas así? ¿Tu startup quieres que tenga un área de seguridad o quieres que genera una startup que haga seguridad? No, yo tengo una startup, pero es una red social, manejo muchísimos datos. Ok. En este caso, yo no tengo un área de seguridad, pero me interesaría de desarrollarla. Mira, los canadienses tienen un concepto, me gusta mucho, que se llama, yo me dedico mucho al tema de privacidad en particular, y me gusta que le llaman el privacy by design. Es decir, desde que nace el concepto que estás creando, la privacidad está involucrada. Tú yo te diría, desde que nace tu producto, desde que nace tu red, estás pensando en un tema de seguridad, desde que estás pensando en crear una página, estuviste con este amigo español que estuvo antes de nosotros, pensando en cómo aseguro eso, o primero lo creo y después le quiero poner seguridad. Mi perspectiva, y yo creo que ellos van a tener una división tal vez diferente, es que cuando intentas poner seguridad arriba de lo que ya creaste, es muy complicado. Pero cuando nace con, cuando nace con conceptos de privacidad, cuando nace con conceptos de seguridad, cuando nace con conceptos de gobierno, de la información, cuando dices, esta persona que hace, no sé, que toma los datos, no debería ser la misma que los procesa, cuando eres un startup y tienes poca gente, pues entre dos o tres, pero tienes que dividirte esas funciones. Esos pequeños conceptos tienen que nacer desde lo primero, sino cuando lo quieres implementar, imagínense, bueno, déjame pongo el ejemplo más sencillo. Cuando Google hoy quiere meter los conceptos de privacidad, le cuesta un trabajo brutal, brutal, porque la naturaleza de su concepto no era ese. ¿Me explicó? Entonces, yo te diría, es más fácil para ustedes que están innovando el hacer este tipo de cosas. Por la misma línea, eres un startup, no vas a tener muchos recursos para tener un área específica de seguridad. Un poco trae a que la seguridad sea el layer fundamental del servicio o producto que vayas a ofrecer. Ya cuando vayas creciendo, a medida que vayas creciendo, puedes ir mirando si tienes un área. No sé muy bien cuál será, pero aplica para todos los startups. Hay muchos servicios incluso que son gratuitos, que grandes compañías lo pueden ofrecer de forma gratuita, así sea, no sé. Entonces, son cosas que puedes empezar a protegerte a tu compañía sin ir muy lejos. Y por supuesto, o sea, que el concepto de seguridad y de aseguramiento de la calidad sea algo fundamental en lo que vayas a hacer. yo puedo decir también algo, no importa que sea el moderador. Cuando yo empecé a maticar uno de mis primeros problemas fue, yo sabía qué quería hacer, medio sabía cómo lo tenía que hacer, pero no me asesoré correctamente en el momento en que lo inicié, particularmente desde dos puntos, contabilidad y jurídico. Si te pones a ver, seguridad de la información es muy similar a jurídico. Si no lo tienes las bases muy bien hechas, con un error que cometas, adiós todo. Entonces, siempre ten el teléfono de un buen contador, de un buen abogado y de un buen especialista en seguridad. Sería como que un tema que podría decir yo, ¿no? Hola, soy estudiante de desarrollo de software y me gusta muchísimo este tema de seguridad. Me gustaría especializarme en esta área. ¿Cómo sería la mejor forma de iniciar o por dónde comenzar? Nada, a ver, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Justo lo decía esa mañana y no quiero hacer tanta propaganda, pero, por ejemplo, hoy tenemos la OEA, por ejemplo, pensó en el EMOIU con ISACA por el tema de certificaciones. Empezar a promover certificaciones a lo largo de, sobre todo de funcionarios gubernamentales porque detectamos que hay mucho conocimiento técnico pero poca certificación. Así como ISACA hay otras organizaciones también que lo pueden hacer. Dos, hay poca oferta en cuanto a especializaciones y maestrías, lo cual lo hace más difícil, no sé cómo sea acá el mercado en Guadalajara, pero hace más difícil especializarte. Entonces, lo que trataría de aconsejarte es, busca mucho la parte de certificaciones que son muy apetecidas en el mercado laboral y más adelante puedes buscar una especialización o una maestría bien sea en México o en el exterior. En Europa, este tipo de especializaciones y de maestrías incluso son gratuitas. Por ejemplo, hace un par de semanas estábamos en Estonia y la maestría en ciberseguridad es completamente gratuita si estudias tiempo completo. Entonces, oportunidades para estudiar las hay. Simplemente hay que llenarse de ganas, obviamente hacer un esfuerzo y vas a poder seguir adelante. Hay que tener mucho cuidado con este tema y déjame vuelvo al ejemplo de Sony. Históricamente si tú volteas a ver y aquí yo creo que tanto Andrés como Belisario me van a dar la razón. Hace 10 años la mayor parte la inversión en seguridad era la seguridad de la red y la mayoría te decían tienes un firewall sí y el thumbs up y te decían ya estás hecho porque estabas protegiéndote como del ataque externo. Hoy día como lo comentaba Andrés yo trabajaba en Oracle hace un par de semanas y ahí era no, vamos a proteger las aplicaciones y vamos a proteger las bases de datos porque ahí vive la información. Yo te diría ¿cuántos de nosotros traemos seguridad en nuestros dispositivos móviles? Entonces ¿en qué te quieres dedicar a especializarte? Yo te diría yo hace 6 años me metí al tema de privacidad y en México la ley estaba saliendo justo cuando yo entré la ley estaba saliendo en temas de privacidad que es una que involucra seguridad pero es otro boleto. Entonces hay dentro de la propia seguridad es como decir no sé dermatólogos yo el otro día llegué con un dermatólogo pero yo solamente hago dermatología de cara ay güey no o sea yo creo que eso va a empezar es como es como si llegara yo con un forense y le dijera oye me haces un desarrollo de una página web pues tú ya sabes de ti Andrés que cuenta una historia una vez que llega un juzgado ahorita la va a contar seguro es una maravilla de historia porque la gente que de pronto voltees ah tú haces tú haces páginas web sí ah oye pues no no me puedes aquí conectar este cableado de red a quién le ha pasado eso no oye hijito tú que eres muy bueno me ayudas a ocupar office no quién es quién es su papá les pide ayuda con el office no o sea para mandar un correo porque como saben que te dedicas a ti y ahí está es como cuando tienes un amigo que es médico no y es gastroenterólogo y le dices oye traigo un dolor aquí en el músculo el compadre no es especialista en eso entonces lo que yo te diría para contestar tu pregunta es en qué área de seguridad te quieres dedicar o sea es una seguridad a nivel aplicaciones es una seguridad en la base de datos es una seguridad en la red es una seguridad en aplicaciones web es una seguridad en aplicaciones móviles miren tema fuerte que viene todo el tema este 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 panel es de IOT ¿no? ¿quién le está metiendo seguridad a todos los puntos de IOT? nadie nadie o sea todo lo que está pasando entre mi Fitbit y mi Peeble y mi teléfono está volando en claro corrígeme Andrés está volando en claro si alguien ahorita se pone a snifiarlo está pasando el número de pasos mi ritmo cardíaco todo ¿quién le mete a seguridad ahí? entonces contesto tu pregunta con esto es el mercado es tan grande que te puedes meter ya se va a snifiarlo ya mira va caminando para snifiar mi Fitbit o hablarle le está hablando su mamá que le ayude con el office que Andrés cuente la historia de una vez que llegó al juzgado por favor era un caso que simplemente para ponerlos en contexto la pericial era obviamente en México se hace documental como tú bien sabes y era cerca de 500 hojas de la pericial más 1500 de anexos y resulta ser que llegó al reclusorio Oriente en la Ciudad de México para poder llegar a ratificarlo y que se diera por presentado y resulta ser que entonces voy llegando y llegué un poco antes de la cita y entonces alcanzo a ver que el juez abre la puerta se asoma se me queda viendo y como que viene conmigo yo dije oye ya leyó mi pericial yo creo que tiene una duda o me va a felicitar o va a decir algo y entonces me dice venga aquí en mi oficina señor juez y entro y todo cuando de repente me dice usted es el de la pericial si pericial en informática si no me arregla las bocinas de mi computadora y entonces tantos años de estar trabajando en temas de forense y estudiando para terminar resolviendo y que bueno en este caso no es para que sepan no tenía tarjeta de audio y por eso de que no podía llegar a conectar las bocinas yo estaría de acuerdo con lo que te dice Juan Carlos añadiendo un tema ya no estamos en una posición como hace 10 años cuando nos tocó a nosotros bueno un poquito más de 10 años estudiar donde estudiaba sistemas y podía hacer muchas cosas si quieren ustedes sobresalir busquen una especialidad tan específica yo voy a ser el mejor programador de seguridad en Oracle o voy a ser para que para que entonces si somos tan especializados la competencia que va a suceder no a ver y entonces vamos a poder llegar a encontrar un trabajo más fácil si en este momento decimos ah ¿qué quieres hacer de tu vida? programador HTML ¿cuántos hay allá afuera? ¿contra cuántos vas a tener que competir? entonces yo creo que en el tema de seguridad tenemos una preocupación mayor a mí y yo creo que ahorita regresamos con preguntas a mí me está preocupando ¿tenemos suficiente gente en el medio? ¿de seguridad? no, no, no en lo absoluto la no, no, no no hay gente es una de las cosas que hemos también identificado y y no se le huyen a veces al tema de de seguridad no sé por qué no soy técnico pero no hay ni gente ni hay balance de género en el en el tema de seguridad acá hay un poco de balance pero generalmente tampoco hay hay mucho balance y es algo que que nos preocupa ahora precisamente perdón vamos a empezar a incentivar un proyecto para para ver si podemos tratar de lo decía de buscar que los jóvenes empiecen a entrar en el mercado laboral de ciberseguridad pero para todos hay en este en este en este en este en este en este y además que es muy bien pago por lo que hay tan tanta escasez lo puede decir Andrés yo no porque yo soy de gobierno casi de gobierno como hay tanta escasez son muy escasos entonces si es una invitación a estudiar a estudiar más de eso les cuento esta historia no de no de ti me toca de pronto ir a algunas universidades a dar clases a los abogados yo soy muy fan de la lucha libre y entonces nuevamente volteo y digo cuando hablo de estos temas digo que son los rudos y los técnicos como somos los técnicos los de ti pues ellos son los rudos entonces normalmente cuando yo les pregunto oigan plática último semestre de derecho quién de ustedes se quiere dedicar a temas de tecnología en derecho de las tics ¿no? me voltean a ver con una cara de este güey no entiende y yo le digo es que no saben lo que acaba de decir Belisario no saben cuánta lana hay atrás de esto y te voltean y te hacen así como te aplican como enhorabuena de pulgar no nada más te aplican el ¿no? lo mismo que acaba de decir hay un mercado brutal hagan una encuesta entre sus amigos en las empresas que trabajen o de conocidos o la de sus papás y pregunten en tu empresa hay un área de seguridad de la información no creo que pase del 20 25% que tengan esa área cuando buscas especialistas a ver déjenme uso un ejemplo y Belisario creo que no va a querer comentar de esto seguramente pero a alguien le tocó escuchar una noticia hace mes y medio de un partido político que se le ocurrió subir a la nube de Amazon el padrón electoral ¿sí? ¿creen que ese partido político que dinero sí tiene tenía un especialista de seguridad un asesor como que tenía en su lista de teléfonos para preguntarle ¿cómo ponerle un password a una base de datos de 90 millones de personas en una nube de Amazon? nadie nadie los asesoró no es tema de dinero es que no había un asesor ahí entonces el mercado es enorme el problema es que mucho del trabajo que hay que hacer y yo creo que Andrés ahorita va a ir por esa línea es no hay evangelización o sea gran parte del trabajo que tenemos que hacer es evangelizar es educar porque no nos creen insisto con la palabra de que creen que es un poco de chocolate buenas noches bueno yo tengo una pregunta ¿qué tanto tiene que ver la educación o la moral o la ética como para evitar que este tipo de incidencias o de situaciones naturales de cierta manera disminuyan desde pero desde nuestro punto de vista demasiado una de las veníamos de un país esta semana una de las primeras cosas que que nosotros hacemos que no sé si poco mucho tiene que ver por ejemplo es cuando vamos a un país es preguntar si tiene campañas de educación sexual en sus colegios son las campañas de pronto más básicas en cuanto a salud y de conocimiento para los jóvenes se hacen esas campañas para reducir de pronto el riesgo de embarazo a temprana edad para reducir las transmisiones de las enfermedades de transmisión sexual etcétera etcétera y se han probado que que dan ciertos resultados y esas ese tipo de educación empieza desde temprana edad en los en los colegios no en las escuelas y las personas generalmente no digo todas pero algunas generalmente crecen con la concepción de que hay ciertos riesgos y que el ser humano también funciona de cierta forma y por eso tú tienes cierta forma de actuar ahora bien eso que tiene que ver con esto pues que si empezamos a educar a las personas desde temprana edad a cómo utilizar estos dispositivos a los riesgos a los que estamos expuestos también vamos a a reducir el número de incidentes de cierta forma vamos a empezar a crear cierto nivel de ética en de cierta forma en los posibles o potenciales criminales lo van a pensar dos veces también por el daño que pueden hacer a la sociedad entonces la educación es un componente fundamental en en este sentido y se tiene que empezar desde temprana edad todo el mundo no sé todo el que tenga un hijo un sobrino un familiar que tenga dos o tres años dos años creo ya de pronto menos le dan un teléfono o un ipad o lo que sea de pronto se van a quedar asombrados cómo lo desbloquean cómo pueden jugar ya con él y y es es un ser humano que está expuesto desde muy muy temprana edad está expuesto a los riesgos que que contrae esa esa conectividad en estas clases que me toca dar me gusta mucho más con los abogados con los con los rudos platicar sobre temas y después volteo y les pregunto en una clase más o menos yo creo que más o menos como la gente que está aquí y volteo y digo ¿quién de ustedes ha tomado una foto con su teléfono a sí mismo o a otra persona en un estado inconveniente? no quise delimitar si era con con copas de más o con poca ropa nada más dije la palabra inconveniente todos levantaron la mano todos lo hice en tres universidades diferentes último semestre se están riendo muchos de los están aquí enfrente de mí se están riendo porque saben que han tomado fotos o propias o de alguien más ahí están y de pronto y además déjenme hago la siguiente pregunta y la digo aquí ¿y cuántas de esas fotografías las has compartido? investiguen por ahí se los dejo abierto lo que pasó con unas fotografías de unas muchachas de la universidad iberoamericana en la ciudad de México es toda una historia y además donde la universidad iberoamericana voltó y dijo yo no me puedo hacer responsable de lo que hagan las mujeres para tomarse fotos en los baños de la universidad ¿no? más creo que todavía por ahí están algunas de esas fotos ahí públicas o sea el tema de educación contestando a tu pregunta es que mucha gente cree de nuevo que es de chocolate fíjate que si me tomo la foto y que es una selfie muy chistosita sí pero si atrás estaba otro cuate echando beso con alguien más y aparece eso y yo lo subí a una red social y además eso no se borra nunca o sea estoy poniéndolo al tema más básico ahora ese concepto de ahí ¿creen que pasa igual en las empresas? sí igualito termino con un ejemplo muy sencillo un funcionario público de un partido azul político mexicano no lo cacharon echando baile con unas muchachas de ética sencilla por así decirlo para no entrar porque a alguien se le ocurrió entrar con un teléfono y no decir aquí no entra nadie con teléfonos celulares ¿no? si eso pasa ahí en las empresas pasa todo el tiempo y la palabra clave es no existe la educación en la gente para eso ¿no? yo tengo una hija de 8 años tal cual lo que le explicas le dices tú aguas porque tú que estás platicando con esa gente pero no solamente les dejo un último número nada para que nos demos en los casos de los niños cuando más ataques a niños para toma de fotografías pornografía infantil uno diría bueno seguramente es cuando los papás no están en la casa el día donde más fotografías se toman a niños en Latinoamérica es domingos de 4 de la tarde a 6 de la tarde que son horarios donde normalmente son horarios completamente familiares y están en el cuarto de al lado de al lado de los papás simplemente que la gente cree que pues no pasa nada está en el cuartito de al lado y no pasa nada lo mismito pasa en las empresas lo mismo sí buenas noches comentan que es muy importante el tema de la educación y estoy completamente de acuerdo no obstante me surge la duda de por qué en México se ve con miedo el tema de la seguridad es decir somos uno de los países más atacados de Latinoamérica y aún así tanto gobierno sector privado sector público y sociedad civil en general maquillamos las cosas para no darlas a conocer como realmente son entonces ¿cómo podemos realmente atacar el problema si no lo estamos viendo en crudo como es? nuevamente la invitación ya está la invitación que generalmente hacemos cada vez que visitamos algún lugar es tratar de tener un enfoque constructivo de no basta que te cierre la puerta una, dos, tres las veces que sea pero tener un enfoque constructivo los estudiantes tienen un rol muy importante incluso históricamente los estudiantes han jugado papeles trascendentales en cambios estructurales en los en los estados de la región sociedad civil la academia todos pueden tener iniciativas pero realmente es importante que esas iniciativas también busquen un punto de encuentro y sean constructivas yo particularmente no creo que de pronto con las personas con las que se trabaja acá o en otros países no piensen en el bien común todas esas personas piensan también en el bien común lo que pasa es que también es que es a veces muy complicado hacer todas las transformaciones institucionales que se requieren que se requieren para esto más no es imposible nuestra invitación y nuestra sugerencia es que no se rindan no se den por rendidos y con ideas se hacen proyectos e iniciativas desde cualquiera que sea su sector academia sociedad civil comunidad técnica sector privado para empezar a poner su contribución o su grano en esas iniciativas déjenme déjenme un ejemplo muy fácil ¿quién de ustedes ha hecho un ejercicio de privacidad? o sea ¿quién ha leído un aviso de privacidad y ha dicho esa empresa violó mi privacidad y voy a hacer un ejercicio de derechos? 1 2 3 4 5 6 de 80 o sea ya hay una regulación en México que protege nuestros datos personales ¿quién la ejerce? no es complicado ejercerlo los que lo han ejercido muy fácil te platico esta no por lo estoy ventaneando lo estoy haciendo porque así es hasta el 1 de junio trabajaba en Oracle llegué y ejercí un derecho de cancelación ya no hay una finalidad para que tengas mis datos devuélvemelos todavía no me los devuelven espero que me los devuelvan antes del 7 de julio porque no entonces ya voy con la autoridad porque la ley me dice que tengo 20 días hábiles para ir y decirles no me han devuelto los datos si hay alguien de Oracle por aquí que me los devuelva pronto ¿no? pero estoy ejerciendo mi derecho pero es igual como cuando nos quejamos del presidente o del gobernador del presidente municipal pero no fuimos a votar entonces nosotros tenemos que ejercer lo que ya tenemos tenemos poquito bueno eso poquito hay que usarlo pero déjenme a ver por favor levanten ¿quién tiene una tarjeta de Cinemex o de Cinépolis? ¿sabían que son datos personales? ¿y lo están cuidando las empresas? ¿quién ya les preguntó si lo están protegiendo si lo están cifrando si lo están compartiendo con alguien más? si no si no ocupamos lo poquito que tenemos como derecho después de ejercer o pedir otro tipo de regulaciones ahí están la regulación en particular en datos personales dice que cuando hay vulneración de datos personales nos tienen que notificar de forma inmediata ¿lo están haciendo? no lo están haciendo pero tampoco lo estamos exigiendo entonces yo les diría desde nuestra tinchera tenemos que exigir el derecho que ya tenemos tenemos una ley bastante decente en ese tema que es el único que nos protege en datos personales usémosla usémosla última pregunta creo por tiempo yo participé en el desarrollo de la plataforma para la denuncia participé en la plataforma para hacer las denuncias ha sido el único desarrollo para el que me han pedido OWASP en en toda mi vida de desarrollador lo aprendí y no te lo pagan si lo sabes para otros desarrollos ¿qué forma tenemos para monetizar esos conocimientos que no te piden en otros anexos técnicos en Secretaría de Trabajo cualquier dependencia del gobierno miren platicábamos antes de entrar platicábamos sobre quién de ustedes nada más déjame lo volteo para ponerlo en esta perspectiva porque creo que es una pregunta muy válida ¿quién tiene pensado estudiar primero una maestría o mejor una certificación? tristemente en tecnologías y digo tristemente porque porque te paga más un certificado que una maestría ¿no? yo te lo digo yo tengo una certificación en privacidad lo único que me lo valora y me lo paga es el INAI cuando yo volteo de cualquier otro proyecto voltean y te dicen ah pues es que tengo CISPT ¿no? de tecnología y te aplican ¿no? es como cuando dices tengo WASP ah pues yo una vez vomité ¿no? o sea como eso ¿para qué me sirve? lo que tenemos que hacer es que estas redes ahorita lo aplicamos el tema de de ISACA o el mismo WASP es metamos a más gente involucrémonos y hagamos un movimiento de decir juntémonos y empecemos nosotros a decir oye esto es importante esto es importante y empezar a hacer ese ruido y llegar a las organizaciones porque te aseguro que los que hacen las licitaciones gubernamentales ni siquiera ubican eso ¿te acuerdas hace unos minutos como decía evangelización? nuestra chamba más importante es evangelización existen estos estándares hay muchos estándares que probablemente contestando a lo que me preguntaban hace rato sobre seguridad yo no ubico de algunos temas de seguridad eso es normal pero tenemos que crear estas redes en las cuales digamos oye yo en forense si yo tengo un problema de forense el primero que le marco es Andrés porque es el especialista ¿no? entonces tenemos que empezar a generar esas redes para decirles oye la mejor forma para desarrollar en aplicaciones web es seguir los lineamientos de WASP pero ¿cuántos de nosotros los conocemos? muy pocos entonces es ir creando las redes y evangelizar bueno yo creo que por tiempo hasta aquí le vamos a dejar muchas gracias a todos los que asistieron muchas gracias a los invitados un fuerte aplauso para Belisario para Juan Carlos muchas gracias por el interés que mostraron en este pequeño panel y no se vayan porque va a haber más conferencias por ahí está ya Roberto Martínez que va a hablar de muy bonita playera Bonapete entonces va a estar hablando de malware y ransomware entonces si les ha tocado ese tema quédense por aquí porque estará bueno muchas gracias 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 Gracias.